Hola a todos, esta es la previa más predicción de la pelea Kevin Lee vs. Daniel Rodríguez de Rod. Esta pelea se va a llevar a cabo en los pesos o welter y tenemos en primer lugar a Kevin de Motown Finon Lee, peleador americano, 28 años, 18 victorias y 6 derrotas, 3 victorias por knockout, 8 sumisiones y 7 decisiones. Dentro de sus derrotas, 1 por knockout, 3 sumisiones y 2 decisiones. Tiene una derrota ante Charles Oliveira, fue sometido a guillotina en el tercer round. Ante esto, una excelente victoria ante Gregor Galespi, le ganó por knockout debido a una patada a la cara, a la cabeza. Un peleador que es un excelente wrestler, con buen control en piso, manos pesadas que utiliza para tumbar a sus oponentes y en el piso someterlos. Tiene muchas sumisiones, peleador experimentado para su corta edad. Se enfrenta un peligroso, Daniel Rodríguez, D. Rod, peleador americano, 34 años, 15 victorias y 2 derrotas, 8 sumidoras por knockout, 4 sumisiones y 3 decisiones. Dentro de sus derrotas, 2 por decisión. Viene de un par de buenas victorias ante Mike Perry por decisión y ante Preston Parson por tiquillo debido a puños. Un excelente striker, tiene muy buenas manos, muy técnico, recibe golpe y lo aguanta. Buena defensa de arribos, creo que hace su pelea básicamente de pie. Dentro de las cuotas para esta pelea nos da un favorito. En Kevin Lee con 1.66 y 2.34, perdón, 2.24 para D. Rod, un peleador, repito, que es un excelente striker. Difícil porque si bien la pelea puede mantenerse de pie, está para el knockout de cualquiera. Creo que Lee puede noquear a Rod y D. Rod puede noquear a Lee. Ahora, creo que el poder o la ventaja que tiene Kevin Lee sobre D. Rod es el piso. Me parece que podría controlarlo. Podría controlar y ganar tal vez rounds y ganar decisiones. Ahora, la ventaja creo de D. Rod ante Kevin Lee es su cardio. Me parece que el cardio le favorecería a D. Rod. Ahora, aunque Lee se veía un poco desgastado en los últimos rounds, estaba en el peso ligero. Ahora está en el peso welter. De repente, ese ya no será un factor importante. Tal vez difícil puede pasar lo que dije, un knockout. Lo veo para ambos. Pero en esta ocasión me inclino por el que también ha sido probado. D. Rod ha hecho lo mejor, ha ganado contra buenos y perdido también contra los mejores. Mintiendo por la victoria de Kevin Lee. Creo que utilizando su wrestling y su golpeo puede ganar la pelea por su misión. Ya saben que toda predicción es debatible. Si gustan, comenten. Díganme, por favor, qué opinan. Si tienen argumentos en favor de D. Rod, díganlo. Gracias por suscribirse. Gracias por comentar. Gracias por dar los likes. Me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.